La embajadora de Estados Unidos en Honduras manifestó que están trabajando en algunas colonias donde transitan más el narcotráfico. No obstante, ustedes saben, yo sé, que una gran parte de la población de esta ciudad, en barras como Nueva Suyapa o Nuevo Capital o Flor de Campo o secciones de Comeaguela, no comparten estas oportunidades y para ellos la vida se ve en forma completamente diferente. Las calles allá hasta cierto punto pertenecen a los que trafican la droga, la violencia, la muerte. Y sumamente importante es el bienestar de ustedes y el bienestar de esas personas. Tienen relación entre sí y hay que pensar en ellos para que toda la ciudad adelante. Con este proyecto se busca beneficiar a 300 jóvenes del país. Como Cámara de Comercio Hondureño Americana apoyamos este tipo de iniciativas donde se le da una oportunidad a los jóvenes. Pero no solamente darles una oportunidad, sino que ayudarles en las capacitaciones, en el desarrollo de su potencial, no solamente profesional y académico, sino que también personal. Y que de esta manera ellos ya puedan ser jóvenes listos y preparados para la incorporación a la sociedad, para que ellos ya puedan desarrollar competencias, que ellos aprendan destrezas y algunas habilidades para poder incorporarse al mercado laboral. Con esto se busca prevenir violencia de los centros de alcance por mi barrio que actualmente operan en 40 comunidades hondureñas. Desde Dotifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez les informó Ingrid Almendares.